Yo quería enviarles un mensajito que para nosotros es muy muy importante. Resulta que en este país, este es el único ejemplo que tenemos donde se corre una carrera en un parque nacional con tantos kilómetros y que en quien el Estado le deposita la confianza es a la comunidad, a través, aquí representado por una asociación de desarrollo. Eso no se ve en ninguna parte de Centroamérica. ¿Por qué? Porque siempre nos preguntan, bueno, ¿cómo es que hace San Gerardo de Rivas, verdad, para poder desarrollar una carrera de este tipo? Y siempre decimos, eso no se hace de la noche a la mañana, han sido 30 o 40 años de trabajo conjunto. Y eso es lo que queremos resaltar. Chiripó es una simbiosis entre comunidad y parque. Eso es lo que es Chiripó. Y hoy tenemos ejemplos lindísimos de cómo poder desarrollar esta área silvestre protegida. Y entre ellos, y lo digo con todo orgullo, por ejemplo, la concesión de servicios esenciales, que estamos en la parte alta del Parque Nacional Chiripó, en base Crestones, tenemos una concesión que mueve, digo yo, mueve más de un millón de dólares por año, donde se benefician más de 100 familias de forma directa y cerca de las 200 familias indirectamente. Entonces, cuando uno ve modelos de desarrollo, donde efectivamente el Parque Nacional está sirviendo para generar economía, para mitigar la pobreza, para dar calidad de vida, es súper importante. Y no estoy hablando solo de San Gerardo de Rivas, también hablamos de Herradura, que tenemos permisos de uso, San Jerónimo, con los mismos arrieros por el sendero principal. O sea, es un esquema de modelos. Si a eso le agregamos la carrera, que yo siempre digo, dígame cuál es la mayor fiesta en San Gerardo de Rivas. Aquí debe celebrarse el Día San Gerardo, me imagino. Pero no, la fiesta más grande que el pueblo asumió es la carrera de Chiripó, no hay otra. Y finalmente queríamos lanzar un mensaje muy importante, que es que con la apertura de lo que es el evento de Chiripó, es la sensibilización con el tema de los incendios forestales. Ya a estas alturas, el SINAC, los bomberos forestales, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y otros voluntarios, ya hemos apagado incendios en Buenos Aires principalmente, en Holán, en Tres Colinas, en otras partes de la zona. Y créanme, el tema de los incendios forestales es la amenaza más grande que estamos combatiendo de frente a temas como cambio climático y variabilidad climática. Y yo les digo por experiencia propia, en ecosistemas tan frágiles, por ejemplo los páramos y las sabanas, en cuestión de 5 horas se pueden quemar entre 700 y 1000 hectáreas, dependiendo de las fuerzas de los vientos. Entonces, unirnos todos para hacer un uso adecuado y racional del manejo del fuego, y principalmente evitar fugadas y principalmente empezar a trabajar de manera preventiva para que no hayan intentos de quemas dentro de nuestras áreas protegidas. Nos sentimos súper orgullosos, con aliados valiosos como es la municipalidad, como son los empresarios. Aquí es una unión de fuerzas y realmente nos sentimos muy motivados con este evento. El sendero está en óptimas condiciones. Me decía el presidente de la Asociación de Arrieros que en lo que él conoce hace 4 años de ver eventos, creemos que este es el año donde el sendero va a estar en mejor condiciones. Así que, muchísimas gracias.